Habla usted de que a Podemos le han golpeado. Yo creo que no hay, honestamente, nadie en España que pueda negar que ha sido el partido más perseguido con malas artes. Lo digo hoy y lo digo siempre. Lo digo hoy y lo digo siempre. Pero es indiscutible que ha sido el partido más golpeado y con malas artes de ciertos entes o entidades que habitan en nuestro país. Se ha hablado mucho del lawfare. ¿Qué parte hay del lawfare, si se puede aplicar el lawfare, lo que le ha pasado a Podemos, que le han abierto 30 causas y se han cerrado, sin condena, forma parte de ese golpeo? ¿Cuánto les ha afectado y qué no es achacable a su descenso electoral y de apoyo al lawfare? Creo que eso seguramente es una pregunta que no se puede responder, que cada una tenemos nuestra opinión. Pero solamente hace falta ver cuándo salían esos escándalos mediáticamente para entender que efectivamente afecta electoralmente. Cuando se sacaban los escándalos, el falso caso Granadinas, cada caso que ha ido saliendo, siempre ha sido en momentos cruciales para decidir la política de nuestro país. En momentos electorales, durante las campañas electorales, días antes de votar, cuando había posibilidad de formar gobierno de coalición, cuando estábamos en el gobierno y toda la derecha, y no solo la derecha, creía que ese gobierno se podía tumbar rápido, porque una vez que Podemos ya había llegado al gobierno, el objetivo era que esa fuese una experiencia anecdótica, que Podemos no se convirtiese estructuralmente en una fuerza de gobierno, en una fuerza de Estado, sino que eso fuese una cosa de, mira qué cuatro años más interesantes, más bonitos han pasado, ahora ya volvemos a la normalidad, nos quitamos a esta gente que cuando se propone una cosa, está determinada a conseguirla. Pero quiero decir una cosa del Laufer, no es gente mala que haga cosas malas, es mucho peor, es mucho peor. Es los poderes que mandan sin presentarse a las elecciones, organizándose para condicionar los procesos democráticos del país. Es decir, ahora acabamos de conocer lo que ha pasado con el escaño de Podemos que se hurtó a Alberto Rodríguez. Ahí no solamente hizo falta unos jueces del Tribunal Supremo y un sector de la Judicatura que cree que tiene derecho a decidir el futuro de nuestro país y no solo con Podemos, también con la amnistía, también con la ley solo si es sí. También hizo falta una presidenta del Congreso socialista que le retiró el escaño ante las presiones de esos sectores de la justicia. Y también hicieron falta un montón de medios de comunicación y poderes mediáticos que legitimaron la decisión y que decían no ha quedado otra, no se podía hacer de otra manera. Y además criminalizaban a Podemos cuando denunciaba en solitario que eso era la Ufer, que estábamos hablando de ataques. Es decir, no se entiende la acción de los jueces o de un sector de la justicia que quiere hacer política sin la intervención también de los poderes mediáticos y de actores políticos que se han beneficiado de que a Podemos se le atacase por tierra, mar y aire. ¿Critica usted a Marisil Batet, el anterior presidente... Era la presidenta del Congreso. Sí. Sí.